El arte también es reflexión, y a un siglo de la muerte de Emiliano Zapata y 140 de su nacimiento, el Caudillo del Sur es objeto de una muestra, Zapata vive 100 años del Caudillo, en la Galería José Luis Cuevas del Centro Cultural y de las Artes, José Emilio Pacheco de Tlanepantla Centro. En esta muestra, el público podrá disfrutar las distintas representaciones del héroe revolucionario con caricaturas, fotografías y pintura, dándonos un pretexto para pensar en el legado que nos heredó a los mexicanos después de su muerte el 10 de abril de 1919. Artes 9, Artes Norte y distintos artistas visuales, ilustradores y caricaturistas se dieron a la tarea de conformar la exposición. La muestra estará abierta hasta el próximo 30 de diciembre, con un horario de las 9 a las 6 de la tarde de lunes a viernes y sábados de 9 a 2 de la tarde. Reportó Vanessa Meléndez.